la pelea del dorado es brava es hombre bravo me va a tapar la filmación se cruza no sabía levantalo es lindo o no teneme uno vamos a darle para allá ¿dónde? está filmando ¿cómo está el mar? ¿cómo está Carlos? espectacular ¿viste que para algo sirvo? ¿para algo me trajeron? ¿cómo ya? yo pensé que Ricky no hacía nada acá voy yo y así voy a ir hasta allá les aviso ya te estás comiendo una naranja ¿eh? dale, dale ¿lo agarraron o no? ¿eh? tirale, tirale un naranjazo ¿está rica la naranja? ahí salta ahí salta ahí salta ahí salta 4 o 5 kilos no le pongas la mano al lado que se trata el tamaño sí, lo tapas boludo lo tapas con la mano hey, corre la caña que la estoy tapando boludo sí, lo tapas con la mano no le pongas la mano le pongas la mano